Pues aquí os vengo dejando una opinión sobre este estuche de rotuladores todo lo que es la descripción tiene esta pequeña cita, lo tenéis ya en la web viene así en este estuche de 100 piezas con su cremallera cerradito y se abre de una forma muy cómoda, aquí lo tenéis trae estas pequeñas puntas y trae también unas pequeñas plantillas y para trabajar los tonos de los colores he abierto uno para que podáis verlo mejor, aquí está la punta finita y aquí está, lo tenéis de todas formas numerado, es importante, aquí tenéis, fino y el bordo, y como pinta, pues para que os deis cuenta en un papel tipo cartón aquí os dejo, aquí tenéis un poquito, como la verdad que de entrada pues la calidad parece buena y poco más, espero haberos ayudado con la opinión ¡Gracias!